hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo bueno vamos a ver multiplicación entre matrices te cuento que no cualquier matriz se puede multiplicar por otra no es así suponete que yo quiero multiplicar una matriz llamémosla m1 y la quiero multiplicar por una matriz que se llame m2 bueno qué condiciones tiene que cumplir la primera matriz tiene que tener una cantidad de columnas que tiene que ser igual a la cantidad de filas que tenga la segunda matriz es decir no es lo mismo hacer en el 1 por m2 que m2 por m1 primero no es este con mutativa la multiplicación de matrices y la condición para poder multiplicar dos matrices es que la cantidad de columnas de u la primera sea igual a la cantidad de filas de la segunda si esto no se cumple vos la operación producto multiplicación de matrices no la podés hacer te cuento algo dentro del canal hay un listado de reproducción que se llama algebra metete y hay un montón de operaciones entre matrices bueno vamos a ver por ejemplo yo puedo hacer b elevado al cuadrado no no puedo porque no puedo porque si yo quiero hacer b multiplicado de cuadrado claro que de cuadrado es de multiplicado por b ahora si yo quiero hacer la matriz 3 sub medio 5 1 menos 13 con que me encuentro con una matriz que tiene tres columnas aquí no y si la voy a multiplicar por sí misma como lo estoy indicando acá me encuentro con que esta matriz tiene dos filas entonces como la cantidad de columnas de la primera matriz es distinta a la cantidad de filas de la segunda matriz esta multiplicación no se puede realizar no se puede es condición para poder multiplicar dos matrices que la cantidad de columnas de la primera sea igual a la cantidad de filas de la segunda pero si podemos hacer f al cuadrado y hay este perder de paso te muestro cómo se multiplican las matrices ahora porque puedo ser f cuadrado claro porque f cuadrado es f por f no entonces pongamos f acá fijate que justamente f no es cualquier matriz en la matriz unidad en esta matriz que tiene este en su diagonal principal todos números 1 y el resto de los números son 0 la llamamos matriz unidad si la vamos a multiplicar por sí misma para que nos dé f al cuadrado bueno hagámoslo a ver acá sí puedo hacer la multiplicación porque porque la cantidad de columna de ésta es igual a la cantidad de filas de ésta bueno te recuerdo una vez más en cuando vas a multiplicar matrices acá fíjate la cantidad de columnas y acá fíjate la cantidad de filas porque así vas a trabajar mira vas a tomar los elementos de la primera fila y los vas a multiplicar por los de las primeras columnas es 1 por 1 te da 1 más más sumado 0 por 0 más 0 por 0 eso que te da te da 1 no bueno claro hiciste fila 1 contra columna 1 por eso el elemento que te dio es fila 1 columna 2 bueno sigamos con la fila 1 y nos vamos a la columna 2 hacemos 1 por 0 0 más siempre más 0 por 1 0 más 0 por 0 0 como hicimos fila 1 contra columna 2 el elemento que nos dio es expresamente el elemento fila 1 columna 2 bueno sigamos con la fila 1 vamos a la columna 3 hacemos a acuérdate que en aquí en las columnas avanzas en este sentido y en las filas en las filas en este haces 1 por 0 te da 0 más 0 por 0 te da 0 más 0 por 1 te da 0 y ahí tenemos completado hicimos fila 1 columna 3 así que el elemento que obtuvimos es fila 1 columna 3 bueno vamos con la fila 2 primero con la columna 1 0 por 1 0 más 1 por 0 0 más 0 por 0 0 viste como avanzas no acá avanzas no acabas en este sentido y acá en este bueno claro hicimos fila 2 columna 1 nos dio el elemento fila 2 columna 1 sigamos sigamos con la fila 2 pero ahora con la columna 2 0 por 0 0 más 1 por 1 1 más 0 por 0 0 listo terminamos y ahí obtuvimos fila 2 columna 2 vamos con fila 2 columna 3 0 por 0 0 más 1 por 0 0 más 0 0 más 0 por 1 0 0 0 todo 0 sigamos pasemos ahora a la tercera fila acordate que avanzas así en las filas y así en las columnas 0 vamos a ahora a la columna 1 0 en columna 1 fila fila 3 columna 1 0 por 1 0 0 por 0 0 1 por 0 0 0 pasemos ahora a fila 3 columna 2 o sea el elemento que va a fila 3 columna 2 0 por 0 0 más 0 por 1 0 más 0 por 1 0 más 1 por 0 0 y vamos ahora a hacer siempre estamos con la tercera fila pero ahora vamos con la tercera columna 0 por 0 0 más 0 por 0 0 más 1 por 1 1 claro que hemos hecho hemos hecho la matriz identidad al cuadrado multiplicada por sí mismo y que te va a dar la matriz identidad es como cuando en números reales haces este a ver 1 por 1 que te da 1 es básicamente que es lo mismo gente linda listado de reproducción álgebra de este canal vas a encontrar lo que necesites de cálculo en matrices y por supuesto que nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao